Si no hubiese extraviado el regalo de las fuerzas oscuras, ¡el secreto de mis poderes! ¿Cómo? ¿Se refiere a este relicario? ¡Oh! ¿De dónde has cogido eso? ¡Oh! ¿Lo encontré? ¡Dámelo! Vale, vale, no sea tan abusante. Mi viejo amigo, juntos de nuevo. ¡Ja, ja, ja! Ahora mi oscuro propósito se cumplirá. ¡Con ello, los Romanov morirán! En la noche fatal vi mi cuerpo ocho trizas. Era un sueño veraz, mas creía dormir. Fue horrible cuanto sentí, al ver trozos de mí. No despierto jamás de esa noche sin mí. Era el hombre de Dios mas temido de Rusia. Los cenistas mentieron, creyeron vencer. Mi sombra todo llegó, mas una chiquilla escapó. Donde quiera que esté, que empiece a correr. ¡Sí, evidentemente! ¡Con ello, los Romanov. Reparad el de Slip. ¡En la noche fatal, di a mi dios! ¡Hola, chicas! ¡Escuchad! ¡Yo! ¡Lutamente despiertan mis viejos poderes! ¡Siento el suave frescor de colonia en mi piel! ¡Cada pieza vuelve al lugar! ¡Esa es mi fuerza sin par! ¡Das vidaña, áña que gran! ¡Honor! ¡Es la noche fatal, muere de estrella! ¡Muere de fría, inquietud! ¡Es la noche fatal, es el espíritu! ¡Duele sentir que te vas a morir! ¡Es la noche fatal, negra luz! ¡Es la noche fatal, siempre afecta! ¡Cerca! ¡Es la noche fatal, ir a morir! ¡Muerte! ¡Oír la señal, es la recta final! ¡Es la noche fatal, es la noche fatal! ¡Venga, niños! ¡Dadme una muestra de esa fiel maldad! ¡Viros ya, caza de esa fiesta! ¡Es la noche fatal, ir a morir! ¡Es la noche fatal, ir a morir! ¡Es la noche fatal, ir a morir! ¡Simpiedad! ¡Viva! ¡Eatá! 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 Gracias por ver el video.